no le sirve la batería y sólo se alimenta mediante el uso del cargador entró en protección lo desconecté lo volvía a conectar pero la láctea no volvió a funcionar esta estaba completamente muerta como ven aquí te podemos ver la tarjeta madre de mi lácteo la cual empezar a medirla para descartar sus componentes ya que esto no 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 es parte del tema del amplificador pero quería comentarles los que me pasó con mi lácteo al empezar a medir los componentes de la entrada de voltaje que son estos el tester me indicaba que había un cortocircuito el cual era ocasionado por este capacitor por ese pequeñito capacitor el cual no se aprecia pero está completamente chamuscado ahí va a instalar en una de las fases del en una de las fases que alimenta el procesador por este lado una vez y encuentro donde es que estaba pero ya no me acuerdo aquí va instalando el capacitor bueno ese capacitor que más si entra en corto lo que ocasionó fue que los rieles de 18.7 voltios que llegan a la fase de alimentación de este del procesador entrar en corto haciendo que todo lo que tenga esa línea no se alimente por el corto ocasionado por ese capacitor yo ya he retirado el capacitor y ya el corto desapareció aquí el corto desapareció pero no he tenido el chance para armarla para ver si funciona pero sé que el corto ya desapareció y no debería haber problema al intentar al reemplazar ese capacitor por uno nuevo armarla y al intentar encenderla más adelante veremos que pasa con esto y bueno aquí tenemos el poderosísimo procesador de V-Light el cual es un PENTIUM V950 el cual por cierto se me le acabaron de ensuciar los vines ahí abajo un PENTIUM V950 dos núcleos dos hilos 2.10 GHz de frecuencia en cada núcleo y una GPU Intel HD 2000 y aquí podemos ver su disipador bueno más adelante veremos si mi laptop sobrevive a este